Por tanto, en resumidas cuentas, antes de hacer las tareas, generamos una lista con ideas, las organizamos, las priorizamos, en función de que el tiempo sea un factor importante o no, se priorizan. Si no, no hace falta priorizar, se hace la lista. No queréis optimizar cosas que no necesitan ser priorizadas si el tiempo no es un factor importante. Cuando hacemos las tareas, las hacemos de cabeza, confiamos en nuestra mente, esto estará remanente en nuestra mente, no te va a tratar con el listado delante, no lo estéis. Trabajaréis por intuición mucho más rápido, esa intuición está preparada, ¿de acuerdo? La habéis preparado antes. Y a continuación, al final, cuando hayáis hecho la tarea y lleguéis a una sensación de que ya tenéis prácticamente todo hecho y que ya no estáis recordando nada, sacáis la lista. Y en ese momento, completáis el 20% restante que os habréis dejado. Pequeños matices, os vais a sorprender de la cantidad de cosas que os habíais acordado de forma automática aquí. Y lo más importante es que mientras realizáis la tarea sin listado, sin listado, quitáis ese lastre de tiempo, de percepción, de esto ya lo he hecho, la línea 27 ya la he hecho, la página 2. ¿Qué quería decir yo cuando puse esta frase? ¿Esta tarea qué significaba exactamente? Eso es una pérdida de tiempo. Una lista aquí es lo peor que puede haber. Una lista aquí es algo que hay que erradicar porque os está frenando, estáis trabajando pero a la vez estáis inseguros, estáis con una lista que os quita la mirada de la realidad. Mientras que si confiáis en vuestro cerebro vais a tener imbricadas, vais a tener las tareas puestas de tal manera que va a ser mucho más eficiente. Vais a llegar a hacer las cosas de dos en dos o de tres en tres en función de lo bien que os venga porque vuestro cerebro va a combinarlo de la manera más original posible y más eficiente también. ¿De acuerdo? Entonces, ¿listas aquí prohibidas? ¿Listas aquí? Sí, porque si no hay reflexionantes es imposible que por intuición lo hagamos, una tarea que no hacemos habitualmente. Y después, sí, un checklist. ¿Quién no quiere un checklist antes de dar algo por bueno? ¿Eh? Nos evitamos esa inseguridad de me estoy dejando... Siempre, siempre, siempre os dejaréis algo, pero por lo menos que no sea algo que teníais en la lista. Bueno amigos, pues así finalizamos un nuevo vídeo. Espero que sea vuestro interés y utilidad. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.